hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les traigo la guía definitiva de el magmasaurio estamos aquí chicos en mi base principal de fjordur y el día de hoy chicos les traigo a una de las criaturas que más me gustan de todo arc el magmasaurio el verdadero rey del farmeo de metal y de minerales en general si bien el strider es un muy buen bichito para farmear cosas minerales metal elemento etcétera el magmasaurio es el que de verdad farmea y se queda con la corona como el mejor farmeador de recursos en arc vale entonces anteriormente chicos este bichito sólo se podía conseguir en el mapa de pago de génesis 1 y uno de nuestros primeros vídeos en el canal de hecho es consiguiendo un huevito de este compañero robándolo del volcán de este mapa vale ha pasado ya unos cuantos años de aquel vídeo entonces quiero actualizar esa guía con esta versión definitiva utilizando el mapa gratuito de fjordur y también los thailand porque cuando salió el mapa de los thailand añadieron el magmasaurio de forma gratuita para que toda la gente lo pueda conseguir en ese lugar lamentablemente los thailand no es un mapa muy este solicitado muy visitado pero ese es el mejor lugar para poder farmear y conseguir huevitos de magmasaurio incluso mejor que aquí en fjordur porque en ese lugar te puedes meter con dragones adentro de la cueva y conseguir los huevos sin ningún problema a diferencia aquí en fjordur que necesitamos entrar con un desmodus este ahí en ese lugar se puede entrar con un volador y sin ningún problema te puedes robar los huevitos de magmasaurio entonces chicos anteriormente cuando salió el magmasaurio en génesis 1 tenías que farmear el ambergris en el bioma espacial vale era un bioma muy peligroso es un bioma muy peligroso y tenías que ir con un anquilosaurio para conseguir un poco de ambergris moverte y de ahí conseguir este material lamentablemente el ambergris caduca y se pudre con el tiempo vale afortunadamente cuando salió el mapa de los thailand actualizaron al magmasaurio porque no se podía conseguir ambergris en este mapa entonces ahora se puede alimentar con el azufre este consumible que va a consumir nuestro chiquillo va a ser el alimento principal y por eso estamos actualizando este vídeo a una versión 2023 sobre cómo criar y tamear al magmasaurio en este vídeo chicos les voy a enseñar la forma de cómo robar su huevito cómo alimentarlo cómo criarlo y también cómo vamos a aparear a los magmasaurios así que sin más relación chicos vamos a empezar con este vídeo con esta guía definitiva de el magmasaurio si eres fan de arc si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas ya que si empezamos videitos constantemente vale chicos vamos a empezar con este vídeo que está muy interesante este tema antes de empezar con este vídeo recordarles que pueden checar nuestro canal de shorts para checar información y contenido de arc en vídeos más cortos vale chicos estamos en la grieta de los wyverns aquí en el volcán de febordur les voy a dejar las coordenadas para que puedan venir a este lugar las coordenadas son 95 80 y aquí está la ubicación en el mapa vale básicamente la entrada a la cueva de los magmasaurios se encuentra al final de la grieta de los wyvern mira aquí de este lado venimos con un desmodo chicos para poder entrar volando como pueden ver se encuentra exactamente al final de la cueva tiene unos cristales para que lo ubiquen y aquí me encontré un dragoncito en la entrada no pasa nada simplemente lo matamos recuerden que el desmodus es muy buen bichito para poder enfrentar a los dragones lo vimos en la guía definitiva de el wyvern elemental vale tenemos que entrar chicos a la cueva es un camino muy largo porque hay que entrar directamente al centro del volcán y si encuentran algún magmasaurio aquí random perdido hay que limpiarlo porque si robamos el huevo y nos quiere atacar puede representar un problema llegamos a la cámara central del volcán chicos y se encuentran aquí los nidos de magmasaurio hay que limpiar aquí y este fue un error que cometí porque maté a este compañero nivel 20 y los de abajo se pusieron alerta y me agarraron agro por haber atacado a este compañero ahora se me va a dificultar más el robar los huevitos aquí estuve volando estuve toreando a los compañeros hasta ver una oportunidad aquí vi que se alejaron porque los llevé hacia el otro lado de la zona de la lava me bajo en picada rápidamente nos acercamos al nido agarro rápidamente el huevito y nos vamos de aquí volando con nuestro desmodus básicamente era un huevito que ya estaba muy viejo era nivel bajito nivel 20 y como pasó mucho tiempo en el mundo se pudrió vale entonces cuando agarras un huevito que ya está podrido se desaparece de tu inventario habrá que buscar otro huevito de este lado chicos seguimos buscando y encontramos otro nido y aquí hay otro huevito pero me encontré un magma entonces simplemente venimos rápidamente a buscar a la magma lo limpiamos y dejamos toda la zona limpia de magmas aquí también mate otro que está ahí mira lo pobrecito está el cadáver también los onyx hay muchos de estos bichos onyx atopueras y golems de lava tengan mucho cuidado chicos bajamos rápidamente y recogemos el huevito este si está bueno no se está pudriendo nos vamos rápidamente de este lugar vale chicos para alimentar a nuestro magma saurio necesitamos el azufre hay un bioma específico de azufre que se encuentra aquí también en el volcán de fjordur las coordenadas son 71 93 y aquí está la ubicación en el mapa es súper fácil de ubicar chicos y recuerda a la zona de azufre que se encuentra en el mapa de extinction con un anquilosaurio súper súper fácil van a reconocer estas piedras cafés que se encuentran en este lugar van a acercarse con su anquilo y le van a meter un simple coletazo para farmear el azufre y como puedes ver se farmea en gran cantidad 1700 de un coletazo wey una verdadera burla puedes farmear por miles en este lugar y tienes para alimentar a millones de magmas sabios porque con esto es muchísimo el alimento que vamos a poder utilizar para estos compañeros y nada más si te gana el peso pues podría sacar un argentavis para poder este cargar todo el peso de este azufre no es tan pesado pero por si llegas a necesitarlo pues podrías este sacar un un argi y que cargue todo el peso aquí lo movemos tantito para que se acerque un poquito más al inventario y pasamos el azufre alimentario de nuestro anquilo alimentario de nuestro argentavis súper súper fácil con esto chicos tenemos lo suficiente para poder alimentar a muchos magmasaurios en nuestra base hago un corte aquí chicos y nos vemos en la sección de crianza y apareamiento aparimiento de magmasaurios chicos es uno de los tameos más excéntricos que se encuentran aquí en el juego tenemos que venir a un cuerpo de lava vale estamos aquí en el volcán de fjordor seguimos aquí en el bioma de el azufre y podemos venir a un río a un lago porque la hembra necesita estar en constante contacto con el calor en este caso un río de lava es perfecto para este caso vamos a colocar a nuestra hembra chicos de esta forma para que esté tocando constantemente la lava no es necesario meterla al completo para que no sea peligroso recoger el huevito con que tenga una o dos patas adentro de la lava es perfecto para poder hacer este paso entonces aquí te muestro cómo podrías hacerle para que veas dos patitas adelante con la lava y las dos patitas de atrás en contacto con la tierra y sin ningún problema se activa el apareamiento el macho no tiene caso que lo metas al lava no pasa nada entonces ya podemos activar el apareamiento y si lo haces de la forma correcta van a salir los corazoncitos para que se empiecen a aparear los magmasaurios hay una forma chicos utilizando dragones de fuego porque sé que me lo van a preguntar o me lo van a comentar puedes hacerlo desde tu base tirándole fuego a la hembra magmasaurio vale con un dragón elemental de fuego le tiras flamas y funciona para sacar un huevito pero tiene que ser constante porque el apareamiento de magmasaurio dura como de 3 a 4 minutos más o menos en salir el huevito entonces es bastante tardado y necesitas mucha estamina en tu dragón o dos dragones al mismo tiempo que le estén tirando sus flamas vale entonces en este caso ya salió el huevito muchas gracias compañera ha sido un apareamiento exitoso y conseguimos un huevito de magmasaurio entonces como puedes ver queda en tierra el huevito no te riesgas a meterte a la lava y ya podemos recoger a nuestros compañeros aquí adelante chicos hay una construcción que me gustaría enseñarles de la gente de mi servidor hizo una plancha como una especie de piscina para poder colocar aquí a varias hembras magmasaurio mira hicieron esta construcción seguramente con un exomec colocaron aquí esta losa y estaba como piscina de magma para poder colocar a varias hembras entonces lo hago aquí en la tierra para que vean que se puede hacer sin ninguna construcción pero en el caso de que quieran también podrían hacer una de estas piscinas para meter a tu magmasaurio a la lava hago un corte aquí chicos y nos vemos en nuestra zona de crianza para empezar a criar a nuestros magmasaurios y bueno chicos ya en la tranquilidad de nuestra base regresamos a nuestra zona de crianza porque puse a incubar dos huevitos de magmasaurio como pueden ver aquí tenemos el huevito nivel 60 que robamos en la cueva de los magmasaurios como pueden ver tiene una distribución de niveles muy curiosa y también tenemos aquí el huevito de magma top que llevamos a aparear allá al volcán valentos como pueden ver hay una diferencia enorme de estadísticas en este caso tenemos el nivel 60 que robamos una hembrita con 7 puntos de vida 11 de estamina 7 de peso 10 de daño vale como que lo más importante el daño para conseguir muchos materiales y aquí de este lado pues tenemos un magma top como se conoce con 253 puntos de daño vale entonces no llega al 254 porque empezaron las mutaciones con un número non y las mutaciones se suman de 2 en 2 entonces no hay 255 en mutaciones porque el top el tope de oficiales es 254 y pues optaron por dejarlo en 253 vale entonces chicos para incubar y conseguir el bono de incubación es de 100 grados vale tienen que poner en 100 grados la incubadora para que se eclosione el huevito con más eficiencia en este caso chicos vamos a sacar a los huevitos vamos a reclamarlos aquí recuerden siempre tener de más sus cryopods para poder reclamarlos y salen gemelitos y cosas así y mira nada más que belleza de bichito los magmasaurios son la cosita más hermosa de este juego te lo juro güey vamos a reclamarla a nuestra compañera y vamos a guardarla en una cryopod mira qué bonita güey nuestra compañera y también vamos a reclamar al magmasaurio mutado que tenemos acá de este lado mira nada más qué belleza de color moradito así precioso los magmasaurios bebés son la cosa más bonita que hay en el juego no te atreves a decirme que no es cierto mira nada más qué bonito el magmasaurio vale chicos entonces conseguimos a nuestras hembras en este caso no conseguimos parejita pero no importa qué procede bat cómo vamos a criar a nuestros compañeros bueno es súper súper fácil chicos al igual que en nuestras versiones anteriores con los dragones el magmasaurio también es capaz de albergarse en el inventario de el maewing vale entonces vamos a sacar a nuestras hembritas aquí a nuestras magmas y vamos a agarrar a nuestro señor maewing y lo vamos a cargar con la tecla c simplemente cargamos a estas compañeras y las dejamos aquí sin ningún problema entonces para la alimentación chicos pues vamos a usar el azufre que fuimos a farmear allá al volcán de fiordur como puedes ver aquí tengo 100 de azufre o sulfuro como lo conozcas en inglés y como puedes ver es un elemento que se estaquea en 100 piezas y aparte no tiene ninguna caducidad entonces nos viene súper súper bien porque con esto nos olvidamos de darle de comer este y que se vaya a caducar como por ejemplo con los venenos de rock drake con las leches de wyvern o con los cristales primigenios el magma es un bichito súper súper noble no come mucho no pide mucho y lo puedes dejar aquí sin ningún problema hasta que se convierta en adulto llenas el inventario del maewing de azufre y sin ningún problema el magmasaurio va a empezar a alimentarse y ya nada más te preocupas de dentro de cuatro horas o la hora que te pida la impronta pues de meterle un abracito o darle este una caricia un paseo lo que te pida para darle su respectiva impronta vale chicos entonces ahí está el vídeo chicos ahí está el tutorial la forma de hacer la guía definitiva de el magmasaurio ya conocemos cómo robar su huevito aquí en fiordur cómo alimentarlo cómo aparearlo y también su incubación el bichito el magmasaurio es un bichito muy muy noble chicos es un farmeador excelente antes de que saliera génesis 2 era el rey del metal es el rey del metal puede formar muchísimas cosas no sólo metal puede formar cristal obsidiana este algunas gemas incluso piedra también un poco de paja madera es un poquito malo para formar también aunque no lo tenían es muy buen nadador anteriormente cuando no teníamos nuestra base en génesis 2 pues tenía mi base oceánica de génesis 1 entonces tiraba el portal a océano e y me regresaba nadando a mi base sin ningún problema con mi magmasaurio entonces es muy buen nadador a pesar de que por sus formas y por ser un bichito de magma no lo aparente entonces recomiendo chicos que al menos tengan un magmasaurio porque les va a venir súper súper bien y aparte de que si tienen génesis 2 es el farmeador por excelencia de el mutagel importante por el tema de las mutaciones y para conseguir ese bono de 25 niveles adicionales para tu bichito vale entonces recomiendo mucho chicos que tengan a su magmasaurio a pesar de que sea un nivel bajito sigue siendo un muy buen farmador y aparte también puede convertir el metal crudo en lingotes nada más que tienes que encender su modo forja y tienes que estar procurando de que no le bajen la comida porque eso es como su gasolina la comida entonces ten ahí en cuenta ese tema porque es muy importante no se te vaya a morir de hambre tu magmasaurio aparte de que también es omnívoro a pesar de todo lo que hace también es omnívoro mira nada más que noble es es súper súper noble come carne y come vallitas así que sin ningún problema puedes alimentar a tu magma nada más procura que este cuando sea pequeño cuando sea cría dale azufre o dale el amber gris que lo puedes farmear en la luna de génesis 1 o en el bioma de el mutagen en génesis 2 vale chicos entonces yo me retiro espero que les haya gustado mucho este vídeo y si es así regálame un hermoso like que no les quita nada y a mí me queda mucho que hacer como creador de contenido también recuerden que estamos en twitch nos pueden acompañar ellas si gustan ver todas nuestras aventuras en vivo gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo tutorial